Establecer este contacto, mi nombre es Javier Bravo, Luz Patricia, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, así se ordena. ¿Qué tal Luz Patricia? Pues muchas gracias por hacer esta comunicación con nosotros, desde ayer estamos intentando, qué bueno que ya se logró. Luz Patricia, pues para platicar contigo sobre tu caso, sobre tu vida en el penal, prácticamente un año, nos han comentado que también ya incluso ya tienes una niña. Ya, prácticanos un poco de lo que ha ocurrido durante este año y después de esto pues entramos de lleno al caso. ¿Cómo estás Luz Patricia? Sí, gracias Javier. Bueno, bien dentro de lo que cabe. Ya tengo aquí un año cuatro meses, me detuvieron cuando tenía ocho meses de embarazo, quince días antes de estar programada fuera para tener a mi hija. Y pues la situación, como ya bien saben, no avanza. Lamentablemente estoy en manos de la corrupción y ni siquiera, bueno, nos han tardado mucho en todo el proceso, las fechas que nos han dado son muy largas, no hay algún interés por parte de la parte acusadora. Y pues el tiempo sigue pasando, mi hija sigue creciendo en este lugar y no vemos ningún avance en el proceso. ¿Cuál es la dinámica en este momento que tú sigues día a día, Luz? Vamos, con tu niña, estás con ella prácticamente las 24 horas del día. Vamos, ¿cómo haces el día a día en una situación tan difícil como la que estás viviendo? Pues sí, la verdad lo tengo las 24 horas del día y pues el apoyo lo tengo solamente gracias a mi familia, mi esposo que nos trae todas las necesidades básicas, los pañales, la leche, todo lo que ocupa la niña. Aquí cuentan con un cendi, este, mediodía donde, bueno, trabajan lo que es toda la pedagogía de ellas, pero pues al final con muchas limitaciones y muchas necesidades, sobre todo lo que es el área médica y todo esto, es donde nos encontramos con un poquito más de conflicto que en realidad no tenemos ninguna necesidad de estarla pasando, ¿verdad? Así es. Bien, dentro de lo que cabe, pues estamos pasando esta situación tan difícil y bueno, la niña en un ambiente que la verdad no es lugar para ella y... Por supuesto que no. Pero bien dentro de lo que cabe, pues la niña se encuentra bien también. Correcto. Luz, pues platicando un poquito ya más del caso, pláticanos más o menos, ¿cómo ocurrió tu relación laboral con Sanfandila? ¿Cómo fueron esos últimos meses? Pues prácticamente cuando tú saliste de la empresa y entiendo, pues en primera instancia, pues no se te hizo ningún señalamiento. No, en absoluto. Yo trabajé en esa empresa y estaba en León, Guanajuato, siempre he estado en León, Guanajuato la empresa. Ok. ¿Cómo fue? Y bueno, de ahí continuó, siguió continuando mi vida laboral y todo. Yo ya no volví a saber nada de esa empresa, nada en absoluto. Y después de tantos años llega esta detención. El día que me detuvieron, obviamente nada más me dijeron que si trabajaba en esa empresa. Yo estaba en mis actividades normales, iba por mi hijo menor al kinder y solamente me detuvieron en mi carro, me dijeron que si trabajaba en esa empresa, que únicamente necesitaban que yo les fuera a hacer una declaración porque traían un problema financiero. Y pues de ahí, de ahí me trajeron a este lugar y ya un año, cuatro meses y no sé absolutamente nada del tema. Ok. Para puntualizar, ¿tú saliste de la empresa en qué año? ¿En qué fecha aproximadamente? Yo salí en el 2012, si no mal recuerdo. 2012. Y prácticamente cuando te llegan noticias, cuando te detienen, ¿fue cuántos años después? Cuatro años después, resulta que se dan cuenta que tienen un faltante de cinco millones de pesos. Ni siquiera tienen exactamente la cantidad. Resulta que no tienen absolutamente nada ni contra. No tienen nada de firma, ninguna prueba ni nada porque no existen las pruebas para tenernos aquí en este lugar. Pero bueno, al final aceptaron la demanda los juzgados y aquí estamos. Correcto. No sé si ya te enteraste, no sé si ya te informó. Yo me imagino que sí. Prácticamente iba a haber una diligencia hace prácticamente dos días. El juez Francisco de Jesús Gabriel, Mesa Fragoso, quien llevaba tu caso, pues finalmente prácticamente fue retirado y se trasladó el expediente a Guadalajara. Este, vamos, él, además de ser señalado por tu caso, pues también tiene algunos otros señalamientos. Ya ha habido algunas publicaciones periodísticas al respecto de diferentes irregularidades. Entonces, ¿esto cómo te deja a ti? ¿Cómo te sientes después de que han prácticamente cambiado de juzgado? La verdad es que recurrimos a este medio porque no teníamos absolutamente ningún avance ni con el juzgado. Y bueno, a mí me deja mucho, me deja muy tranquila porque ya no estoy en las mismas manos desde el principio. Entonces, yo espero que con esto ya se dé más seguimiento. Lo único que necesito es justicia para salir yo de este lugar. Así es. Hasta el momento estás tú todavía esperando un amparo, es lo que entiendo. Sí, efectivamente tenemos una segunda opción que es el amparo. Precisamente hoy iba a ser la audiencia de ese amparo. Y pues bueno, solamente esperar por una parte respuesta y por otra parte voy a esperar la notificación para que me indiquen en qué juzgado voy a estar. Y pues bueno, solamente lo único que necesito es que no caen en la corrupción y justicia. No necesito otra cosa más que justicia. Correcto. Sabes que también hay un ex compañero tuyo, no sé si lo conociste, que también está detenido, también está indiciado, Juan Gerardo Pedrosa. Sí, efectivamente él era vendedor de la empresa. Y en este momento yo no puedo meter las manos al fuego por nadie, pero estoy segura que no teníamos ni siquiera el medio para poder formar un desfalco en esa empresa. Por lo cual no existe ninguna afectación patrimonial en esta empresa. Pero tengo entendido que ya lo detuvieron hace poco tiempo, después de un año o cuatro meses que yo estuve diciendo, cuando ellos ya lo tenían ubicado y nunca fueron por él. ¿Qué estaban esperando? No lo sé. Pero bueno, creo ya con él y conmigo, pues algo se tiene que hacer, algo tiene que suceder en esto. Correcto. Bueno, él me imagino está llevando su defensa aparte, ¿no? Está llevando su caso completamente distinto al tuyo, en otra vía. Sí, claro. Además él se encuentra en el Sanjurio de Lagos de Moreno, Jalisco. A mí me trasladaron al penal Puente Grande, Guadalajara, precisamente por la situación médica que necesitaba mi hija. Correcto. ¿Y a cuántos meses tiene tu niña? Ya tiene un año, dos meses la niña. Un año, dos meses. ¿Cómo se llama? Isabela. Isabela. Bueno, pues yo creo que es algo que finalmente te llena de... Vamos, te llena de esperanza. Yo creo que es algo que debe de ser motivante, al menos en las condiciones en las que estás. Pues motivante despertar, verla a ella, atenderla, ver sus primeros pasos. En un año yo creo que ya debe de estar haciendo sus primeras travesuras, ¿no? Sí, claro. La niña sigue avanzando. Trabajamos aquí de muchas formas. El niño ya está caminando y todo. Aunque yo lo estoy viviendo con ella, ni familia ni su papá lo están viviendo. Pero ellos están perdiendo todo este tiempo. Y bueno, yo me estoy perdiendo el estar con mi hijo, el estar con mi esposo, que al final es mi único apoyo, ¿no? Entonces, híjole, pues es una felicidad incompleta la que estamos aquí. Felicidad incompleta. Bien, Luz Patricia. Pues mira, te agradezco mucho. No sé si quieres agregar algo más antes de terminar la llamada. No, al contrario. Solamente quiero agradecerles muchísimo todo este apoyo porque, como yo, hay muchos casos en este lugar donde estamos en manos de la corrupción, estamos en manos de gente que simplemente no quiere trabajar. Entonces, yo, mi familia obviamente levantó la mano, alzamos la voz y pues invito a todas las personas que se encuentran en esta situación a poner un alto a todas estas situaciones que nos están llevando a circunstancias que no nos merecemos. Correcto. Luz Patricia, pues te agradezco muchísimo este contacto. Ha sido muy gratificante poder hacer contacto contigo y conocerle a viva voz lo que estás viviendo en el penal de Puente Grande. Pues no nos queda más que el compromiso de seguir paso a paso tu caso y cualquier cosa, pues estamos evidentemente a la orden, Luz Patricia. Muchas gracias. Gracias, entonces. A ver. Sí, que tenga buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está. Luz Patricia Reyes desde el penal de Puente Grande. Un caso que le hemos llevado día a día desde la semana pasada aquí en Zona Franca, una guanajuatense que está siendo acusada de robo con diversas irregularidades en el Poder Judicial de Jalisco. Hoy en el penal de Puente Grande con su niña prácticamente de un año de edad. Y pues bueno, pues vamos a continuar.